y el metaxilema que está ahí. Todo lo que es más nuevo va a estar más cerca de esa línea donde estaba el procambium. Y hacia el otro lado siempre va a haber floema, que son estas células que ven acá, chiquitas, y que están siempre acompañadas porque son los miembros de tubos y las células acompañantes que son las que transportan los fotos asimilados. Esto tiene una lógica. La planta necesita que pase mucha agua, hacer mucha fotosíntesis para lograr una unidad de sustancia fotosintética elaborada, digamos. Y el agua se mueve a través de la planta por diferencia de potencia del agua entre el ambiente y la raíz. Entonces es como un transporte que genera poco gasto de energía en la planta. Por eso en el silema siempre van a haber células grandes, huecas. En cambio el floema tiene un problema. Esa sustancia es mucho más viscosa y necesita de esas células con diámetros más chiquitos y otras células que las acompañen y les den energía para poder mover todo a través de la planta y que llegue para formar las flores, los frutos y las semillas. Esto así queda para siempre en las gramíneas. No va a haber otro crecimiento de silema ni de floema. Va a haber solamente laguna protoxilemática y vasos de metaxilema y floema primario. Eso lo ponen en rojo, un cartel enorme y eso se llama as vascular cerrado. Dijimos hace un rato que el esclerénquima es el tejido de sostén en las gramíneas. Entonces ya tenemos los gases vasculares, el tejido de sostén que es todo esto que ven acá y esto que está acá arriba, ¿qué sería? Fíjense. Son células con cositas adentro. ¿Clorenquima? Exactamente, clorenquima. Clorenquima. Perfecto. Entonces para este lado va a estar la superficie del órgano. Y estas otras células grandotas que están acá, con paredes finas. ¿Parénquima de relleno? Perfecto, muy bien, vamos nomás, este es mi equipo. Fantástico. Bueno, ahora vamos a ver, a ver, a ver, ¿qué encontramos? Vamos a ver. Acá, a ver. Vamos a ver acá. Bueno, dijimos que hay una diferencia entre las gimnospermas y las dicotiledonias. Aunque las dos tengan cambio y generen silema secundario, en las dicotiledonias, las principales células que transportan el agua son los miembros de vaso, que son estos grandotes que ven acá. ¿De acuerdo? Que si los miramos de costado, recién lo pasamos, y lo mostró ayer la profe, tienen un espesamiento diferente en las células que este año no lo vimos, pero que se ven solitos. A ver, como en el número, ya lo perdí. Bueno, que se ven como un rayador, ¿sí? Como un rayador de cocina de esos redondos, bueno, tal cual. Bien, vamos a seguir viendo leño secundario, que es lo mismo que decir silema secundario en dicotiledonia. Fíjense, hay miembros de vaso, que son estas grandes, hay fibras, esa que estamos viendo ahí, hay células parenquimáticas, si nos vamos de este lado, lo tenemos más grande aún, ¿sí? Vamos a hacerle zoom. Fíjense, estas claramente son células con paredes gruesas, secundarias, pero tienen un diámetro mucho más chiquito que esta, que es un miembro de vaso. Esta tiene una pared primaria, entonces, si este es un miembro de vaso, y esta está en el silema secundario, cerca de los miembros de vaso, y tiene pared primaria, es una célula parenquimática. ¿Y esta que queda acá, qué sería? Esta, esa, 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 esa otra. ¿Qué tipos de células vimos? ¿Parenquimáticas? Son, son fibras de esclerenquima, sí, son fibras. Muy bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Eso es cuando vimos, en el caso de leño, a ver, déjenme ver, que no tenía pensado llegar hasta tan lejos, hoy. Déjenme ver, déjenme ver. Juan, ¿cuál podemos ver? A ver, 3, 80, y 4. Tenía acá notado algunas que quería mostrarles. Ah, y esto, fíjense. La esclerenquima, sí, estas son fibras asociadas al floema, ya lo vamos a ver por qué. Y... Entre la esclerenquima y fibra de esclerenquima, ¿qué diferencia hay? Es la que yo les decía al inicio de la clase. Tienen que tener muy en claro esto. La esclerenquima es un tejido que todas juntas forman el sostén, ¿sí? Estas fibras esclerenquimáticas que están formando parte del tejido silemático son fibras silemáticas, ¿sí? Que es la confusión, y ahora voy a justo lo que quería llegar, al 537, que es el deber que le habíamos dado, esperen, que no se borró, que les habíamos dado hace, en la clase pasada, y tenían este corte. ¿Se acuerdan todos? Sí. Bueno. Vamos a ver. Este corte dice que eso es el epidermis. ¿Eso le pegaron todos al epidermis? Sí. Bueno. Perfecto. Y ahora vamos a ver esta característica del tejido que veíamos. Que el colénquima y el clorenquima siempre están muy cerca del epidermis. Fíjense. Esto es colénquima. Y esto que está acá es clorenquima. La diferencia, la diferencia, el engrosamiento de las paredes, y además porque estas tienen cloroplastos adentro. ¿Está? Hacia adentro tenemos este tejido que está acá, que es silema secundario, que se está formando en esta línea, que es el cambium. Y esto es el floema secundario y lo que está más alejado hacia afuera es el floema primario. El silema primario es empujado por estas, porque la planta empieza a generar desde acá para allá células y de acá para allá, ¡ojo! Células. Entonces va empujando hacia adentro los más viejitos que van a ir a aplastar las células de las parenquimáticas, de la médula, del tallo, y las del floema y las que se amontonarán de ahí en más van a romper este epidermis y va a hacer que se caiga el colenquima y toda esta capa y va a ser reemplazada luego por la corteza. Entonces ahí estaba el dilema ayer con ustedes. ¿Qué hacemos? Porque algunos pusieron esclerenquima. Bueno, ahora ya con un vistazo más grande podemos diferenciar que acá hay fibras, ¿sí? Que tienen pared secundaria, que tienen una función de sostén, pero que están asociadas al tejido silemático, ¿sí? Forman parte de ese tejido que es complejo, que los vamos a estudiar en corte transversal, longitudinal, longitudinal radial y tangencial. Ay, esperen un minuto que que tocan la puerta. Guille, abrí, por favor. Bueno, ¿ahora me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora entienden por qué estábamos con el dilema ayer de si les decíamos y se lo poníamos como bien, como que estaba bien, y no lo tenían todavía muy claro. Pero ahora ya ven que esto es fibras que están asociadas al silema, ¿sí? Tienen, bueno, hay todas las fibras. Juan, ¿me podés suceder un minuto y explicar que voy a abrir la puerta? Sí. A lo que hace referencia Valeria, yo no lo puedo señalar porque yo no lo estoy compartiendo, ¿no? pero es que en este caso las fibras esclerenquimáticas estaban formando parte de lo que es el tejido silema, no es esclerenquima propiamente dicho. Nosotros en esta actividad se lo vamos a considerar bien porque son fibras esclerenquimáticas, pero para las próximas actividades tenganlo en cuenta que esclerenquimas lo vamos a considerar al conjunto de fibras esclerenquimáticas, ¿bien? Cuando estas fibras esclerenquimáticas se encuentren con el resto de las células que forman el silema, se considera silema, ¿sí? ¿sí? Sí, muy bien, yo te entendi. No, Autrán está cansada ya de hablar. Chicos, ¿les parece que hacemos un corte y volvemos a encontrarnos todos juntos, todos los que quieran y los que no vinieron? Inviten a los compañeros que no se engancharon porque esta parte es diferente, como ven. Se ve la parte práctica. Vamos a empezar a ver los tejidos de esta manera como si estuviésemos en el microscopio porque si no se hace muy largo y no van a entender más nada. Hace una hora y media que estamos sentados. ¿Les parece que nos volvamos a reunir? ¿Les sirvió esta clase? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, me voy a contar con la escuela. ¿A qué hora? ¿Sirvió? Sí, profe, a mí también me sirvió. Lo que podemos hacer es esperar que hoy le suban la parte de esploema y de hoja y organizarnos si te parece vale para la semana que viene y continuar viendo los tejidos. Ya la semana que viene vamos a terminar con los tejidos que vamos a ver hoy vamos a ver floema y empezamos a analizar a ese conjunto de tejidos y determinar que van a formar los órganos. No sé si les parece y no sé si te parece vale, estoy comprometida. Sí, yo había pensado solamente llegar hasta Cambium por eso se alargó un poco más con lo de epidermis y después de silema secundario pero hasta acá llegamos porque si no chao es un matete de cosas. Los espero la semana que viene nos vamos a reunir